Caueta, ¿qué haces? No me des caramelos, tío. Dame, dame, dame. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Come a la luz! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! Que se nos sacó un desconocido el vídeo. Agustín, ¿quién es este pavo? ¡Eso yo! Esta película la vi yo el otro día. Jack Skellington. ¡Vete de aquí! ¡Vete! Dijimos que... A ver, Brandy Flux. Dijimos que quien se tenía que cambiar de skin era Caueta, ¿no? ¿Tú qué haces? ¡Mira, mira mi pico! A ver... ¡Hallowins! ¡Hallowins! ¡Madre mía! Bueno, chavales, bienvenidos a uno de los vídeos que forman parte del especial que soy... Empiezan a ocurrir cosas paranormales. Paranormales. Y aquí estamos, estamos en Final Freddy, que la película será el 1 de noviembre. No nos pagan, pero es el 1 de noviembre. Eso. Una cosa. Este vídeo... ¡Calla! ¡Calla, calla, calla, calla! Este vídeo forma parte del especial Halloween. Empiezan los vídeos de Halloween, así que suscriptores, agarraros porque viene el miedo. ¡Muajajajaja! ¡Muajajaja! A ver, un momento. ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces tú? Toma, toma. ¡Ladiflux! Lo voy a robar, lo voy a robar como verdadero lo tengo en el mercado. A ver, ¿esto qué es? ¡Tonto! Vamos a empezar porque luego tardamos tres horas. ¡Eso! Básicamente tenemos que escapar de la pizzería de FNAF, así que vamos a ver. ¡FNAF y pizzería! ¡Qué es, huracán! ¡Hola, buenas! ¡Ah, son los checkpoint! ¡Vente, Augustín! ¡Vente para acá! Vale, tenemos que venir por aquí. De momento es fácil, pero luego puede que se ponga violeta. Mira, tío, ya me ha tirado. ¡Jack Skellington! ¡Cállate! ¿Descance, damos trampa? Vale, vamos. Que yo no me acuerdo de esto, de cancelar trampas. ¡Ya está! ¡Ah, que soy inmersible! Perfecto. Vale, yo la activo, ¿eh? ¡Eres estúpido! Me ha empujado. Javi, yo te la activo. Para que se quede... ¡Actívame la pana! He muerto ya dos veces, no puede ser. ¡He matado a cometa! ¡Ahora! ¡Pero me ves! Aquí. Vale, siguiente nivel. ¡Uy! ¡Pero si vaya a luz! Vale, cuidado. Mira, es que si vais todos a la vez, tío... ¡Es una rata, tío! ¡Cuidado! Me mata la rata, la rata. Perfecto. ¡Vamos, gente! Oye, deberíamos haber encendido la luz, yo creo, ¿no? Se ve un poco oscuro. Sí. A ver, te la expo. Que alguien vuelva. ¡Que asco! ¡He morido! ¡Pero si se puede activar, bobos! ¡Toma! ¡A lo primero! ¡Uno de pie! ¡En el trampolín! Vale, vamos. Se puede empujar. Esto es muy ratita, ¿eh? Pero que... ¡Hale, por aquí! Bro, escucha una cosa. ¡Que se puede ir por la... ¡Ah, es verdad! ¡Calla! Pasa que ya estamos antiguos. Oye, ¿cómo que 5 años jugando a Fortnite? Que te como, que soy jamimás.exe, ¿eh? Ten cuidadito con lo que dices. Jacky Scarrington, de pacotilla. ¡Vamos! Vale, perfecto. ¡Tenemos que escapar de la michi pizzería! ¡Que es esto! ¡No sale el exilio! ¡Se bajan los electrificados! Vale, ahora, ahora. Pero si saltan la trampa... Me acabáis de empujar a la muerte, tío. ¡Sois unos asesinos, en serie! Mira a Brandy Flux, se va a caer por atrás y se va a morir. Vamos, Agustín. ¡No me vamos! ¡También o no, Javi! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Me acaba de empujar hacia atrás. ¡Uy! ¡Y quédate aquí, Javi! ¡Venga, venga! ¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡Pues activala, ¿no? ¡Ahora, Javi! ¡Ahora, Javi! ¡Seguimos, seguimos! ¡Que se mueven otra vez! ¡Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué sale que yo lo mato? ¡Me han ferido, tío! ¡Vale! ¡Vamos, Javi! ¡Por aquí! ¡Que te co... ¡Nos cruzoso! ¡Aquí se puede matar a la gente! ¡Sí, eh! ¡Sí! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Aga, chasí! ¡Aga, chasí! ¡Aga, chasí! ¡Aga, chasí! ¡Aga, chasí! ¡Aga, chasí! ¿Qué hacéis? ¡Cállate, listillo! ¡Hay que hacerlo bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y se ha cruzado la rata, tío! ¡Aaah! ¡Por aquí! ¡Te la activo, te la activo! ¡Ahí está, te activo! ¡Vale, vamos! Voy a activar yo la cabeza, tío ¡No se pueden tocar los neumáticos! ¡Pero por qué a mí! ¡Arriba de nosotros! ¡Había trabado! ¡Vamos aquí, sí! ¡Vale, por aquí! ¡Vale! ¡Yo ya no freno, eh! ¡Así que atentos! ¡Pero! ¡Sí, aquí tiene que haber un ganador! ¡Ya no freno, pues! ¡Ya no freno! ¡A ver, tiene que haber un ganador, eh! ¡Qué asco de rata, tío! ¡Los peruanos! ¡Me lo acabo de pasar! ¡Tío, peruanos, a la afuera! ¡Vale, ya está! ¡Ah, ya! ¡Todo contra mí! ¿Sabéis cómo se dice peruanos en inglés? ¡Peruvian! ¡Javi, cruza! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¿En serio? ¡No me digas! ¡Vamos! ¡Pero cómo se... ¡Vamos, vamos, Brutiflus! ¡Pero! ¡Pero! ¡Aparta! ¡Eso tampoco me lo he hecho, ¿no? ¡No, tío! ¡Corre, aprovecho el bus! ¡Para esperarnos, tío! ¡Ya está, tranquilos! ¡Me lo he pasado porque soy más bueno de mi casa! ¡Pero es que a ti no te resbala! ¡Eh, no! ¡Hay que saltar en el fuego! ¡Pero es que a ti no te resbala! ¡Pobrecito! ¡Que sí, que sí! ¡No espera a nadie ya! ¡Me resbala! ¡A mí! ¡Quítate! ¡Por la cabeza esta! ¡Javi, cómo te has pasado esto si resbala! ¡No! ¡Hay que pasarlo por encima de la llama! ¡Ya lo sé! ¡Pero me resbala! ¡Pero no! ¡Lo tienes, Agustín! ¡Dejame a cometa! ¡Cámbete un role por un casio! ¡Cámbete un role por un casio! ¡Vos acelerado, dale despacio! ¡Uy, uy, asqueroso! ¿Cáubete se lo ha podido pasar? ¿Qué es eso, Javi? ¿La aspiradora que no me empuja? ¡Es el Rumba! ¡Qué pesado con el gestito! ¡Está aprovechando al máximo la skin de Skellington, eh! ¡Vamos, Javi! ¡Oye, vamos a esperar a Cáubete! ¡Me da pena, tío! ¡Cáubete! ¡Me da pena, Cáubete! ¡Cáubete, ven! ¡Está enfadado ya, no ve! ¡Uy, está picao, eh! ¡Venga con la cara! ¡Estoy un poco mal! Eh, Blandiflus, te has gastado 15 dólares en eso. ¿Cómo te sientes? ¡Vaya asco de skin! ¡Toma! ¡20 dólares! ¡Menos! ¡Pues, no puede ser, en serio! ¡Más! ¡22! ¡Costaba el pack entero! ¡No, pues, yo tengo la skin, sobre todo! ¿Para qué me pongo tu skin, la? ¡Yo tengo la skin! ¡¿Y qué tiene que ver la skin, uy! ¡¿Y qué tiene que ver la skin?! ¡Está poniendo el cuchito en boas! ¡Es más pachoncita! ¡Toma! ¡Más pachoncita! ¿Qué es eso? ¡Qué pachoncita! ¡Toma! ¡Se la creía de pro y mira, se la ha llevado! ¡Perfecto! ¿Y esto? ¡Arbustín! ¿Pero cómo? ¡Arbustín! ¿Cómo te lo pasaste tú? Yo porque soy Arbustín. Es porque soy Arbustín. ¡Vamos! Es porque soy Javi. ¡¿Qué?! ¡La acabo en la cabeza, Javi! ¡No! Javi, he ido por el que era malo, he caído abajo y no me ha hecho nada. ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Nos vamos sin Jack Skelling-Wenton! ¡Vámonos! ¡Pero que se puede ir como las trampas, eh! ¡Brandi Plus! ¡Eh! ¡Que se puede ir como las trampas! ¡Hala tonto tú! ¡Por el lado! Vale. Por cierto, si nos conseguimos pasar este de Dran sin abandonarlo, es decir, al 100%, los suscriptores tienen que dejar su like y suscribirse a todos nuestros canales, ¿vale? Y si no, también. Y con la nariz. No, no, no. Si no, no. Si no, no. Pero no lo vamos a pasar 100%, así que ya lo saben. Ya está. Yo sigo, eh. Que Cabeto está siguiendo. Que Cabeto es una rata. Y se pega a él, tío. Eso no ha sonado a suelo. Ha sonado a... Ha sonado a cuerpo humano. El cuerpo humano. Yo estoy siguiendo, eh. Yo me estoy muriendo todo el rato en la lava. Es fácil esa parte, hombre. Tú eres Javi, Max. Lo raro... Lo raro es que no se me buguen los objetos. En plan, lo típico. Que raro, ¿no? Que eso está hecho sin UFN. Pues... ¡Es que es una lava! Es que al juego. ¡Uh! Este nivel es de los raretes. Este de Dran es muy antiguo, eh. Esto no tiene nada toleado, Javi. Claro, porque no es de UFN. Sí, sí, pero me refiero... Es de los olji, eh. Porque se nota en cómo lo han hecho y todo eso. Pero, ¿cómo haces esto, tío? ¿Alguien me puede explicar cómo hacer el saltar y caer en la... En los naves? Hay que escalar. Hay que escalar, Austin. Mira, mira, sígueme. ¿Qué haces esto? Así. Calla la lava, calla la lava. Javi, ese fue ya. Estoy aquí, petardo. Así haces el buqueado y no me moría. Que asco, Javi. O sea, Javi va por el 38. Si me quedo aquí, no podéis pasar, eh. Mira, lo he buqueado. ¿Por qué? Pues hubiese saltado, bobo. Yo no llego, tío. ¿Ves? Si me quedo aquí, no podéis avanzar. Que asco, tío, ayudarnos. Vale, vamos. Estamos atrapados. Estamos atrapados. Voy a tomar el checkpoint nomás. Voy para allá, voy para allá. Oh, lo he logrado. ¿Qué? Se me ha buqueado el objeto y he buqueado. Me he buqueado. Uy, me acabo de caer un poco en el winch. Guau. ¿Veis? ¿Veis de todos los suscriptores? Todos en vivo y en directo. Ay, es que ahora aparezco lejos. Ey, vale, ya hay alguien por aquí. ¡Arbustín, vamos! ¡Vamos! Es que esto es muy difícil, tío. Voy a abandonar, eh. Chicken Blow, prepara el ticto. ¡Vamos, Arbustín! ¡Píjalo! ¿Qué hago aquí? A ver. Saltad. A ver, también a ver la cara. ¿Qué asco? ¿No ves, tío? Es que salto y me caigo para adelante. Es que voy a reventar el móvil. ¿Y esa cara que le han puesto? A ver, Javi, mira, mira. Mira la cara. Mira la cara, das asco. Ahora no me saltan. Hay que ayudar, Arbustín. ¡Corre, rápido! Acudamos en su ayuda antes de que abandone. ¿Qué haces? Hacer así, gobo. Que si abandonamos, si abandona uno, no se suscriben. No ve, no saltan. ¿Crash? Mira, Arbustín, es muy fácil. Escalas. Buah, algo ha pasado raro ahí, eh. Es que te buguea, tío. Vale, tienes que escalar y mover la cámara hacia la derecha, yo creo. Tío, hay que escalar. No se puede saltar de uno. Escalas y mueves la cámara hacia la derecha, Arbustín, y ya está. No, quédate quieto, tienes que caer. Mira. Y ahora me empujas Javi con la cabeza esa, tío. No te he empujado, hombre, no seas mentira. Me has empujado, Javi, me has empujado. No te muevas a la cámara, chica. Quédate quieto, tío. Ahora sí que me vais a entorpecer. Y se mueren todos los dedos, patético. No, porque yo me suicidé. Yo me suicidé para tener... Lo estoy haciendo perfecto, como me dijo Blandifluz. Y ahora no caigo por la cara. Mira, me choco contra la pared. Es que me voy a rendir, eh. No, 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 hombre. ¿Cómo te vas a rendir en algo así? No paro de morir. No pasa nada. Voy a dibujar a Coveta en un grafiti mientras. Ahí lo tenemos. ¿Hola? Ah, no, este es Arbustín. Es su padre. Miradme, miradme. Sexy, eh. ¡Arbustín, lo tiene! ¡Dale, caña, tronco! Gracias al árbol de la sabiduría. Pero es por aquí más fácil, ¿no? Vale. Es verdad. El parque infantil. Perfecto, eh. Está pasando temblor. Vámonos, vámonos. Perfecto. ¿Cómo está pasando temblor? Se hace virar el vídeo. Terremoto en directo en Coveta. Pero ahora, ahora. A ver si suena. Uh, te vas a ir. ¡Ostras! ¿Qué? Pero esta parte es muy difícil. ¿La de la Sarting Banky, cómo ves? Eh, te tienes que pegar a la pared y ya está. Eh, esta parte es muy difícil, eh. Soy invencido. Yo sí puedo. Yo soy guapo. ¡Cuidado, cuidado! Es muy complicada. No, no, no. Así no es. Es justo en el segundo. Es justo en el microsegundo en el que se va. Y tenéis que correr de ella. Ah, vale, vale, vale. ¿Y le hiciste esa primera? Lo hice a la primera porque soy mejor que tú. ¡Jo, jo, jo! Pues mira ya lo que hace. Tremendo ego. ¡CORRE! ¡A vuelta, sale el negro! Pero más rápido, tío. ¿Qué pasa? ¿Lo estás comiendo unos doritos o qué? Vamos. Es que Javi, tú tienes calidad, ¿sabes? Que Obeta va a tener FPS, yo voy a 10. Esto es imposible hacerlo. Mira, me lo paso otra vez. Yo no hago piernas, Javi. Es porque tú has tenido muy buena suerte, Javi. Yo en el gimnasio, Javi, yo hago abdominales, no piernas. Pero ¿qué gimnasio? Si me como tres hamburguesas al día, ¡vamos! ¡Dale! Hay un pixel, hay un pixel. Pero, Javi, yo no puedo. Vení, no quiero estar. Sí se puede. Y no puedo, Javi. A ver, tengo que analizar la trayectoria. Pero, Agustín. Calla, 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 calla. Mira. Hay que sprintar, Agustín. Sin sprintar no te lo puede pasar, por si acaso. Pero si es que no puedo, tarda en sprintar. Me va a comer la barrera. Mira, ¿eh? A ver, si es más fácil por el otro lado. Puede ser. Estoy harto, estoy harto, ¿eh? Esto es muy difícil. Oh, acabas de ver. Eso. Me agarró la barrera igual. ¿Eh? ¿No ve? A ver, voy a intentar yo ir. ¿Cómo lo ha hecho blandiflito? Mira, cabeta se lo ha pasado, ¿eh? Cabeta se lo ha pasado. Pues me vais a comer las patas vosotros. ¿Puedes hacerlo? ¿No me lo explicais? ¿Ahora? ¿Viste? Venga, vamos. Cuidado con las arañas de cuatro ojos. Son muy peligrosas, ¿eh? Por cierto, ¿sabéis que las arañas viuda negra asesinan a sus maridos después de cochinear? Igual que las mantis. Y su chico lo come, ¿no? Sí. ¿Qué? Pues porque así... ¿Cómo que por qué? Vamos a ver, blandiflu, ¿tú no sabes que la naturaleza no tiene explicación? ¿Esto qué es? Es un oso rojo. A ver. No, lo que dibujé. No regresen de atrás. A ver. Estoy en una avenida que ha faltado más, ¿eh? Yo también. Es por la izquierda, gentuza. Pero que estoy con las arañas de las uñas, tío. Oh. Vale, aquí hay pasadizos de secabechina. Me acabo de cortar la mano. Me acabo de cortar la mano. Perú Premium. Vamos, Agustín. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, derecha. Derecha siempre, vamos. Nah, no me esperan. No. Yo te espero, yo te espero. ¡Era este! ¿Y el otro qué era? ¡Cuidado, trampa! ¿Qué es eso de araña? ¿Vamos? ¡Túad! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Se cometaban las trampas, tío! Hay que esperar a Adri, ¿eh? Que ellos me han esperado. Esperáis. Uy, aquí es súper velocidad. ¡Tío! Esto no sé cómo se pasa, ¿eh? Y tengo un pedo. Esto es quien abandona... Eh... Quien abandona tiene que grabar un vídeo cantando para su canal. ¿Trato? No. No. ¿Cómo que no, tío? ¡Se es una rata! Tío, qué asco de araña. Peludas. Yo sí canto en amor. ¿Todavía no se ha pasado las arañas? No. Tío, por el medio. Por el torso. Le tiene miedo a las arañas, Blandiflu. Le he contado la historia y está cagadísimo. Claro. Por el torso de la araña. Sí, es lo que estoy haciendo, pero... El mejor cantante. Yo creo que él tiene que... Yo no canto nunca. ¡Que le ha pegado un patadón a mi pilota! Lo he pasado. Pero mal. A ver esto. A ver, ¿qué esperáis, eh? Un laberinto. Es por la izquierda, chavito. Vale, chavito. Vamos. Que acaba de hackearse lo que ha jugado seis hobbies de Roblox. ¡Vamos, pinpines! ¿Y esto qué desea sufería? Yo juego el de la lavadora. ¿Sabes que a mi hermanito le gusta Plim Plim? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Que tiene un hermanito. No sé por qué ha dicho hermanito en vez de hermano. Tengo un hermanito. Hermanito, hermanito, ¿dónde estamos? En la calva de caobeta. ¡Ah! De necesito. ¿Por qué voy último, yo? La calva de caobeta primero, por la cara, ahí arriba a la derecha. Oye, ¿eso cómo se pasa? Ah, sí. ¿Has agarrado los...? Eh, no he llegado, no he llegado, no he llegado. Agárame la mano, por favor. He llegado, Javi. Pero estoy envenenado. ¡Ah, he llegado por la invencibilidad! Ah, no, ya está. Porque mira, ha dado el veneno, ¿o que sí? Mírame. Huele a caca. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Pero yo estoy en el nivel, ¿eh? Solo abrir tres puertas y ya está. Yo creo que ya hemos terminado, ¿eh? No, yo creo que son 100. Creo que eran 80, ¿eh? ¿Cómo que 10? Si voy súper rápido. Más rápido vamos nosotros que tú. Somos más buenos que tú en todo. Vamos. Mentira. ¿Cómo que no? ¡Un PvP! ¡Pvp Halloween! Nunca me voy a dejar desaceptar, ¿eh? Nunca me voy a dejar desaceptar el PvP. ¿Miedo o qué, chavito? No. ¿Plewleple? Cuidado que morimos electrificados. ¿Vale? Hielo. He tomado la trampa y no me ha hecho daño. ¡Aaah! ¡Que me he pasado seis niveles de seguido! ¡Vamos a ganar! ¡No paro! ¡Rancha, rancha! Que tengo drift. No puedo saltar aquí, parco. ¡Ah, que cabeta va por delante nuestra! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que cabeta va por el sesenta y pico! No me puedo decir. ¡Es verdad! ¡Es por las calabazas! ¡Por las calabazas! ¡Me agarraron calabazas! ¡Pero cómo que no! ¡Sí! ¡No! Nosotros no creíamos que iba por detrás nuestra. Y de repente te he visto ahí en un nivel que ha avanzado cinco. ¡Ah, sí! Pero mira. Mira tus calabazas. Mira los puntos. ¡Javi llega! ¡Porque las calabazas son los checkpoints, bro! ¡No! ¡Agarra, mira! ¡Sesenta y ocho! Y yo tengo setenta. ¡Vamos! ¡Qué mal que se ha bugado visto! Porque estaba... ¿Dónde estáis? Estamos atrás, tío. Espérame, Agustín. Me da miedo estar con coveta. Pero si yo voy por el sesenta y pico. No sé por cuál. ¿Quién está escribiendo en la biblioteca? Eso. A ver, a ver. Yo estoy presionando el botón para saltar. ¿Pero por qué nivel va? Es que no pone... Yo tampoco. Voy en uno que hay lava. Yo también. ¡Ah, vale, mira! Jack Skeleton está aquí conmigo. Ah, pues el otro se va por detrás. Buah, yo esto no sé cómo pasármelo, trongo. Espera un poquito ahora, Tony. Yo me voy a que iba por delante de ellos. Es que el Javi va por detrás mí hace dos segundos. Y ahora... O voy a esperar porque el coveta se está yendo solo. Ah, claro. Sí, vas a tener que esperar. ¿Estás al frente mío, Javi, no? ¿No? ¿Dónde estás tú? Sí, estás al frente mío. ¡Arustín, hola! Ah, ¿estás atrás? Yo no te he visto. El coveta se va solo. No piensa en los otros. Por la cara esto... Yo no sabía que Javi estaba atrás. Porque no le he visto. Ahora ha muerto, por supuesto. ¡Atrás, atrás! Javi, ¿qué haces lanzándome Taco Time? ¡Yuhuu! Jack Squelink ahora ha muerto. Mira, pa' ti, goveta, la primera, hombre. Es pa' un... 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 Goveta, esa no cuenta, ¿eh? Ahora, ahora te lo hago a la primera o te debo un baile. Ok, ok. A ver, a ver. No, no hagas tratos con el diablo que luego sale mal. Uy, me voy a dejar. Goveta, la primera y me hagas un baile. Tío, ¿esto qué es? A ti no. Oye, ¿me esperáis o me esperáis, eh? No, no, no. Javi, tú lo has esperado. No, madre mía. Uy, Javi, tú lo esperaste. Tú no me has esperado, Ticho. Mira, mira, mira. Activando las trampas. Sois uno sinvergüenza. Os voy a matar en el próximo juego. ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¿Cómo? ¡Ha llegado último, Javi! ¡Nos debes mil euros! Sí, yo te debo. Mira, me cago en la vida, tío. Vale, recompensa. Yo he quedado primero, eh. He llegado primero aquí. A ver. ¿Pero dónde estoy? Pero hay otros niveles. Hay 20 niveles extras. ¿20 niveles extras? Mira, 20 bonus level coming... Ah, próximamente. Mira, aquí hay un uno versus uno. Justo lo que he dicho, eh. Blandifluz, ¿quieres resolver las cosas conmigo, chaval, o qué? ¿Quieres quitar las luces que me estoy quedando ciego? ¿Qué es ese? ¡Uy, yo pensé que era Javi! ¿Qué? ¿Pero Javi? ¿Qué pasa? ¿Qué? Había otro aquí. ¿Aquí era Taskin? ¿Qué? No, no, ese JaviMás.exe lo está haciendo de nuevo. Pero es que, ¿cómo? Si hemos completado el main parkour, ¿por qué? Había a una chica, Treyhard, con un pico de estrella, con la mochila del Jack Esquelito en el perro espantado. ¡Y eso no lo ha visto! Es por aquí, lo ponlo a ver. ¡Y se ha muerto! No bailéis aquí, nunca. Era suscriptor o algo. ¿Te lo has grabado, no? ¿Blandifluz? ¿Yo no? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿La has grabado, digo? Javi, otra vez, ven allí. Sí, sí, sí. Lo he grabado, lo he grabado. ¡20 bonus level coming soon! ¡Todavía no están! Ah, vale, coming soon. Bueno, pues chavales, hasta aquí el vídeo. Apagar las luces, que los suscriptores te quedan ciegos. Suscriptores, alejados de la pantalla. Parad, por favor. Nada, parar, tío. A ver, encender las luces aquí. Si me pongo, a lo mejor muero. No, solo... ¡Dios, qué dolor! ¡Me voy de aquí! Bueno, espero que os haya gustado. Feliz Halloween, se vienen más vídeos de Halloween, los personajes. Y nos vemos en la próxima, que hay más vídeos de Halloween, hombre. ¡Me encanta! ¡Adiós, chavales!